Los fantasmas no existen, les decía los fantasmas no existen, bueno, pues en realidad han sido inventos de distintos escritores, solo para sacar, este, pues para sacar ventaja y beneficios económicos durante distintas historias, en realidad los fantasmas son energías, no son fantasmas de espectros con sábanas blancas y pues les digo que, les digo que los fantasmas no existen.